Es no hubo fotógrafos ni fans arrebatados como suele suceder cada vez que la gran diva del pop pisa su tierra natal para eventos relacionados con sus obras sociales. Solo cuando ella se había ido, trascendió que en medio de la agitación mundial incesante por su separación del ex futbolista español Gerard Piqué estuvo la arenosa. De acuerdo con un reporte del corresponsal de Caracol Radio, en esa ciudad, la cantante llegó acompañada por sus dos hijos, Milan y Sasa. El principal objetivo del viaje fue ver al padre de ella, William M. Barak, de 91 años, quien ha sufrido varios quebrantos de salud en los últimos meses, entre ellos un derrame cerebral, COVID y una caída que lo llevó a ser sometido a una difícil cirugía. Por supuesto, ello ha sido otro motivo de preocupación para la barranquillera, cuya vida privada es noticia a diario, desde hace largos meses, a raíz de la ruptura con Piqué, pero también por los rumores sobre quiénes serían sus pretendientes, una lista en que la prensa rosa ha incluido al actor Tom Cruise y al corredor Lewis Hamilton. Según Caracol Radio, Shakira e hijos se hospedaron en un edificio de la zona turística de Caño Dulce, que queda a media hora de Barranquilla. De hecho, la artista y sus niños, dijo, también la emisora fueron invitados por unos parientes a almorzar en el country club, quizás el centro social de más renombre en la capital del Atlántico.